Hay un dato que empieza a ser clave en estas próximas horas que se vienen a nivel económico en la provincia de La Rioja y también pensando en nivel nacional. La recaudación del Estado Nacional empieza a caer. ¿Por qué empieza a caer? Empieza a caer a partir de un dato central, la actividad económica baja. El principal impuesto, o uno de los principales que tiene la República Argentina es el IVA, el impuesto vinculado directamente al consumo. A partir de ese dato, que es la disminución de la recaudación nacional, hay una preocupación en el gobierno provincial. Recordemos, y esto es medio obvio, pero todo el mundo lo tiene claro, que es que la provincia de La Rioja vive de los fondos nacionales. Vive de la cantidad de dinero que la nación le envía. Acá hay discusiones, algunos dicen que 9 de cada 10 pesos que la provincia gasta vienen de la nación. Otros sostienen que no, que en realidad esa cifra es un poquito menor. Pero más allá de eso está claro que vivimos de los fondos nacionales. Si los fondos nacionales comienzan a bajar, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué va a terminar ocurriendo con los recursos que la provincia de La Rioja tiene y necesita a partir de los fondos nacionales? Por eso, son horas claves para empezar a ver qué hace la nación, si emite o no emite más dinero a partir de que la recaudación le va a bajar, porque la actividad económica va a bajar. ¿Y qué va a hacer la provincia en caso de que esos fondos terminen siendo menos de lo esperado? Horas de definiciones, con una clave que venimos repitiendo. Abril va a ser más difícil en lo económico para la nación, para la provincia, para el municipio, para los empresarios privados, de lo que ya fue marzo. Tema para seguir y te vamos a estar contando siempre en Toma Nota.